...combustibles y más, pa' orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos pa' decir la verdad. Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más y estamos hablando sobre perspectivas del mercado de valores de la República Dominicana con Daniel Martínez. Daniel nos ha explicado bastante sobre el mercado de valores, sin embargo, nosotros le vamos a pedir a Daniel que hagamos una parte 2 y parte 3 de esto porque tenemos demasiadas motivaciones para seguir hablando. Cada inquietud que nosotros le planteamos, además de ser satisfecha, como lo ha hecho Daniel, nos despierta otros intereses, no necesariamente inquietudes, y sé que ustedes reescuchan por igual. Este es un tema que se va a hablar demasiado durante bastante tiempo. Recordemos que este segmento patrocinado por la marca de combustibles Next te llevamos más lejos. Daniel, la participación de intereses de la energía y de los combustibles en el mercado de valores, ¿cómo anda en la República Dominicana? Sí, mira, en el mercado tenemos más, si mal no recuerdo, más de 8, no, más de 10 emisores de deuda. Y las cifras, yo te puedo decir que son, hay como 10 emisores y más de 1.200 millones de dólares de deuda emitida por participantes del sector de energía y combustibles. Ambos, ¿de combustibles? O de uno o del otro. Porque, por ejemplo, tenemos grandes empresas que son distribuidoras de combustibles, gasolina, gasoil, y otras empresas que son generadores eléctricos. Generadores es muy común en cualquier mercado que emitan deuda o capital. Y también tenemos la figura de los fondos de inversión, en lo cual hay fondos de desarrollo de sociedades que ya han adquirido participación de proyectos de generación eólica y fotovoltaica en el país, lo cual este mercado de energía sostenible tiene mucha relevancia y mucha oportunidad a corto y a largo plazo. Esto está muy activo y es algo que podemos ver que seguirá creciendo en los próximos meses, años. O sea que es importante, en esos 1.200, más de 1.200 millones de dólares no contempla esas inversiones en proyectos de generación de energía sostenible porque no está disponible esa información específica. Pero sí, hay una participación importante y cada vez creciendo más. O incluso ya está en lo que se llaman los bonos verdes, por ahí también. Sí, de hecho ya la Superintendencia de Valores está en la etapa final de aprobar un reglamento en el cual dará ciertas ventajas para emisores que se comprometan con objetivos verdes. Pero me parece que está en la etapa final. Todavía no es aprobado, pero es algo que tendremos y veremos quién se anime a participar con estos mecanismos de financiamiento. Va a ser un gran empuje, un gran empuje de verdad a la continuación del desarrollo de las fuentes alternas de energía que tanto van creciendo, tanto van creciendo mundialmente y así mismo en la República Dominicana. Bueno, tenemos que lamentablemente poner en pausa estos temas porque no es terminar con Daniel. Si él puede y quiere, este programa sigue siendo suyo y ojalá que pronto vuelva. No, Daniel sabe que este programa es suyo. Dos y tres y cuatro porque tiene demasiados temas importantes. La gente no sabe que Daniel, aparte de que es un especialista en estos temas relacionados al mercado de valores, es un economista incomiable, pero más que todo eso, Daniel es un hermano y un dueño de este programa. Así que la participación de Daniel es algo, digamos que natural en este espacio. Bueno, pues damos paso entonces a nuestro colaborador, asesor en inversiones desde los Estados Unidos, dominicano por orgullo, Miguel Andújar. Muy buenas noches, Miguel. Coméntanos, por favor, y perdónanos por el tiempo que hemos... No, 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 para nada. Yo me estaba dando banquete, como me dicen para mí, escuchando a Daniel. Para nada, todo lo contrario. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tratar el tema sobre la noticia que se oficializó hace semana y media por la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que hablaba, ya oficializó de manera formal que se iban a, que se iba a distribuir alrededor de 180 millones de barriles de petróleo de la reserva especial de los Estados Unidos, lo que equivale a un millón de barriles por día, empezando en mayo. No es un secreto que esta medida es una manera de tratar de mitigar los precios de la gasolina a medida que vamos ya llegando a la temporada alta del consumo de gasolina, tanto en los Estados Unidos como en Europa y el resto del mundo, porque aumenta la cantidad de millas que el conductor conduce. Sin embargo, hay gente que pone en duda qué tan exitoso sea esta medida. Otros dicen que pueda ayudarla en esa medida, pero que se necesita más de ahí. De manera curiosa, cuando uno desclosa los números, si bien es cierto, el petróleo, desde que se oficializó este anuncio, bajó de alrededor de los 104, 105 dólares por barril, el WTI, hasta los 95 dólares. Hoy ya están los 101 dólares de nuevo. Entonces, a corto plazo tal vez ha hecho cierto efecto, pero a largo plazo seguimos teniendo los mismos problemas en la estructura del mercado. Hay que recordar que si bien la cifra suena imponente, un millón de barriles por día, iniciando en mayo, esto simplemente representa un por ciento, un 1 por ciento, alrededor del 1 por ciento del consumo global de petróleo en el mundo y representa alrededor del 30, 33 por ciento de la producción rusa. Sin embargo, lo que sí ha ayudado es que aún estemos en este conflicto geopolítico en la ecuación de Rusia a Ucrania y con las amenazas de que Europa, sobre todo Europa, va a parar de consumir el petróleo ruso, en especial el rural. Países como la India han tratado de capitalizar y están consumiendo entre 1.5 y 2 millones de barriles del petróleo ruso. Entonces, estamos hablando de un equilibrio del mercado. Seguimos teniendo la misma presión. Se va a añadir un millón de barriles de petróleo más al día. Sin embargo, para mitigar los precios del petróleo a largo plazo y a mediado plazo, se habla lo que hemos siempre hablado, que se necesitará negociar con Venezuela o con Irán. Y lo otro sería, a largo plazo, aumentar la producción de lo que se llama Love Share Oil en los Estados Unidos. Pero ahí entra el asunto de las pérdidas que asumieron hace dos años con la pandemia del COVID y están tratando de recuperar esas pérdidas. Y de la manera que lo pueden recuperar es maximizando su ganancia con la producción del petróleo. Por otro lado, y diríamos que han sido medidas más bien políticas, medidas políticas a corto plazo, la administración también anunció de Biden el uso del etanol hasta un 15%, como se le conoce aquí, el E15 o el E15, que siempre se ha utilizado, pero por lo regular no se permite en la época del verano. Sin embargo, se va a dejar utilizar por el verano, por lo menos en los Estados Unidos, lo que tratará de mitigar también los precios de la gasolina. Hay diferentes componentes que están en juego en esto. Número uno, si bien es cierto, ayuda el rendimiento de la gasolina, o el rendimiento de la gasolina al utilizar 15% de etanol en la gasolina, sin embargo, el millaje difiere en un rendimiento un 3-4%, dependiendo del modelo de los vehículos. Otra de las inquietudes en esto es que al utilizar este tipo de etanol de manera irónica, esta administración ha sido una administración que ha tratado de aplicar e impulsar las políticas renovables para ayudar al ambiente. El utilizar el etanol sería mucho más contaminante para el entorno, sobre todo en el verano, porque tiene un tiempo de evaporación mucho más rápido que el de la gasolina y crea mucho más contaminación en el aire. Lo otro también es que al utilizar etanol, tú le pones mucho más presión a la producción de maíz en los Estados Unidos. Y hoy en día el etanol representa alrededor del 1.5% de la producción de gasolina. Y estamos hablando ya que tenemos escasez de fertilizante y producción de maíz hacia el etanol produciría mucho más escasez de producto alimenticio y encarecería. Muchos lo ven como una jugada política para tratar de mitigar los precios hacia las elecciones de noviembre. Que dicho sea de paso, es uno de los principales componentes de la economía del Estado de Agua, que es un Estado que estará en juego una senaduría en el 2022. Entonces, a corto plazo, todos ven que han puesto a un lado la política de energía renovable con el fin de tratar de sobrevivir las elecciones congresuales de noviembre. Sí, sí, qué interesante que recuerdas, que recuerdas el tema de la agenda verde del presidente Biden y lo apresurado que podemos ver que quería llevar esa agenda a sus realidades como país. Un país demasiado dependiente de los combustibles fósiles y toda América, no solamente los Estados Unidos. Y por lo tanto, la agenda verde tiene que ser llevada con un plan muy paulatino, algo que Biden al principio no entendió y se ha encontrado con la realidad. Y más ahora, más ahora con la guerra. Bueno, lo que pasa es que hemos hablado en algunas circunstancias, en algunos momentos aquí en el programa, Miguel ha sido testigo, lo diametral que se encontraba, las propuestas energéticas entre el pasado presidente de Estados Unidos y el actual, pues ameritaba que de alguna manera esto fuera abordado, así como tal, de un extremo a otro. Mientras el otro habilitó, este deshabilitó. Y lamentablemente, bueno, pues nos encontramos en ese cambio, en un proceso de pandemia que no ameritaba ese tipo de extremos, porque no había tiempo de planificación, no había tiempo de organización. Y bueno, los efectos son como tal, tal y como explica Miguel. También así es. Bueno, ya hablando de, para terminar con este tema, una cuanta recomendaciones a los consumidores para ahorrar combustibles es muy importante. Lo primero es echar la gasolina en horas de la mañana. Ya después explicaremos en el próximo programa por qué, porque ya no tenemos tiempo. Otra recomendación es tratar de evitar el menudeo al abastecerse de combustible. Es decir, si podemos echar, si vamos a echar 100 pesos diarios, echemos 600. También les explicaremos por qué. O echemos el tanque lleno. Así mismo no tener el carro en reserva. Esto también lo explicaremos técnicamente por qué. O sea, cuando, si vemos que está bajando la aguja, no esperemos que esté en reserva para abastecer el vehículo. Otra recomendación es la gasolina premium rinde más que la regular. También es importante. Usted puede decir, bueno, yo me voy a economizar un dinero con la regular, pero realmente si la paga un poco más cara premium, pues va a tener mayor rendimiento que al final puede quedar igual la operación prácticamente. También echar o no aditivos es conveniente o no. Bueno, depende. A la gasolina premium no hay que echarle aditivos porque ya viene con aditivos, pero sí al regular puede ser conveniente. Cómo no. Así mismo también no poner la palanca en parqueo cuando estamos en tapones. ¿Por qué? Porque romper el estado de inercia del vehículo le cuesta más energía y gasta más combustible. Simplemente estemos con el freno puesto. Manejar con moderación. Siempre, claro, a mayor revolución, pues más se quema combustible. Decir que los combustibles se mantienen iguales en la República Dominicana porque el barril del petróleo se ha mantenido dentro de los 85 dólares y 115 dólares, como lo prometió el presidente de la República Dominicana. Se mantienen al mismo precio. Y en los Estados Unidos han bajado los combustibles. No nos dio tiempo a decir en qué medida, pero han bajado un poco. Bueno, muy buena noche. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo martes.